Carlos Peña acaba de decir en el noticiario del colega Kellen Faña que el PRM dio sustancias alucinógenas o sustancias eufóricas a cambio de votos. Vamos a ver. Picapollo por votos. Dinero por votos. Romo por votos. Y ahora Carlos Peña dice que también la sustancia aquella que el doctor Fadul solía gocear por la que él se hizo más que famoso. Yo voy a preferir mantenerme ingenuo y no dar crédito a esta denuncia que ya sea en serio o ya sea porque a él lo mal informaron o ya sea porque él lo vio, no sé, o se lo dijeron, no deja de ser muy grave. Porque hay diferencia entre tú recibir dinero y ya sea votar por otro candidato o no votar o coger el dinero y engañar al que te lo dio y votar por quien tú quieras. Está bien. Hay diferencia entre eso y quien en caso de está dispuesto a recibir sustancias alucinógenas por su voto. Porque el que hace lo primero no pierde la razón. El que hace lo segundo sí la pierde. Por lo tanto, estaríamos ante un nivel de transgresión tan pero tan pero tan degenerado. Oiga bien, no se confunda. Un corrupto y un degenerado no es lo mismo. Un degenerado no tiene límite moral, no tiene freno, no tiene filtro. Un corrupto sí. A un corrupto todavía le asiste la frase no todo el dinero se coge. Pero un degenerado no. A un degenerado usted nunca lo va a escuchar decir no todo el dinero se coge. Al corrupto sí. Hay niveles. No se pierde en eso. Porque a la hora de la verdad, si una sociedad está perdida en eso y confunde a un degenerado con un corrupto y vota por el degenerado en vez por el corrupto, esa sociedad habrá hecho lo peor. Como dice Lee Kuan Yew, ese gran líder político de Singapur, histórico, que se fue en el 2015 después de una obra de gobierno desde 1965 hasta 1990, estudiese la vida de ese hombre, de ese gran estadista, cuando plantea que las sociedades deben tener claro un sentido moral del bien y del mal. Hay cosas que la sociedad simplemente no debe permitir y por lo tanto no debe estimular. Entre esas, para mí, que se tenga claro que es un corrupto y que es un degenerado. No es lo mismo. Entonces, si usted me está diciendo a mí que en mi país hay gente que da su voto por sustancias, estamos ante un degenerado. Y si usted me dice a mí, en caso de que sea cierto, que 10.000 personas cambiaron sus votos por sustancias, bueno, pues, esas 10.000 personas son degenerados. Pero claro, los que ofrecieron ese trato también son degenerados. Entonces, en el partido de gobierno habría toda una cáfila, una caterva de degenerados. Esa es la reflexión que me surge hacer de lo que plantea Carlos Peña. Hay un asunto ahí de, claro, no se puede ser mezquino porque ese triunfo aplastante, avasallante, también tiene rostros. Ahí está, por ejemplo, un deligne Ascensión, secretario de organización, que mientras la logística le falló al PLD y a la fuerza del pueblo, bueno, pues, no hubo problemas con logística en las elecciones de cara a el secretario de organización deligne Ascensión. Pero bueno, pero Carlos Peña está diciendo que se dio ese trueque. Sustancias por, por, por votos. Miren, aún siendo esto irreal. Si alguien se lo dijo a Carlos Peña fruto de la inventiva, aún así tendríamos que darle crédito en términos del genio. Pero, repito, prefiero quedarme ingenuo y no corroborar o enterarme que eso fue así. Prefiero mantener ese nivel de inocencia si es que se puede tratándose de la política dominicana. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Mi nombre es José Daniel Rosario, soy de Jimabajo, La Vega y tengo 33 años viviendo aquí en Rincón. Nací en el 74, ahora el 14 de febrero voy a cumplir 50 años. Ahora últimamente estaba trabajando de ayudante en un camión llevando arroz para el pueblo. No tengo trabajo y mi familia estaba necesitando esto porque tengo un sobrino que tiene 20 días internos, estaba en intensivo. Este premio fue como una bendición que Dios me mandó. Así que le doy gracias a Dios cada día más. Yo cuando jugué el premio, un hijo mío me dio su número y lo jugaba en otra lotería y mi esposa me dijo es mejor que tú lo juegues en esta porque si te pela el boleto con cuisa para un millón. Yo cambié y lo jugué ahí. Yo lo seguí jugando en esa lotería como que tenía fe y Dios me premió. Entonces la muchacha me dice a mí José Línez se sacaron el millón aquí y ella está contenta. Vamos a chequear los tickets tuyos. Yo ahora no, yo lo chequeo más tarde pero yo echando la gasolina en la bomba el corazón me hace como chequear los tickets. Ella juega uno, juega dos, juega tres, juega cuatro. Ahí ella brincó para arriba a mí se me salieron lágrimas y yo lo que dije fue gracias Señor. Gracias Señor por esta ayuda que me ha dado que uno estaba necesitando ese dinero. Bueno, yo le aconsejo a la gente de Rincón que lo jueguen porque es una cosa legal. Es bueno uno jugar 25 pesos y de un pronto que le llegue 25 millones o que le llegue un millón. Yo me gané un millón gratis con los de Don. Juegalo tú también. De los de Don. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 1 1 2 3 3 3